Música Bueno queridos amigos, ya que estoy yo aquí liado haciendo esta pizza pues lo mejor va a ser que estas chicas tan monas que tengo aquí delante me lean unos poemas, ¿vale? ¿Qué os parece? No, monas no, eh No, monas Queridos amigos, hoy nosotras vamos a leeros unos haikos japoneses Ah, muy bien, a ver, a ver, a ver qué tal son La primavera pasa, lloran los pájaros, son lágrimas los ojos de los peces Ah, muy bonito, y tú, ahora, ¿cuál de la gente? Buah, es bien Por más que digo, ven, ven, la lucienaga pasa volando Ah, muy bonito, ¿qué os ha parecido? Bien, bien, muy bonito ¿Este no te ha parecido triste, Paula? No, este me ha parecido alegre a mí Muy bien La la distribución baja No, este me ha parecido alegre a ti Amo 5,さ o un saludo El shit out Mariano Se Acts ¡Tan